Hoy, mi papá pierde la cabeza y se vuelve loco. ¡It was your daddy! Suscríbete y activa la campanita si eres un brosito de corazón. ¡Gracias! Oye, morita, ¿qué tienes en la mano? Oye, Timo, pero atentí que yo te diga qué tengo en la mano. ¿Y ese sombrerito? ¿Quién te lo dio? Mira, ese sombrerito me lo regaló mi papá. ¿Sabes? Esa es mi nueva cara, ¿ves? ¡Salud! ¿Qué? ¡Salud! ¡Pero morita! ¡Ah! ¡Pero qué cariño! ¡No! Oye, ¿pero qué acabas de tomar? ¿Me puedes decir? Es que llama juguito de manzana. ¿Jugo de manzana? ¿Con qué? Sí, pero con un elixir especial, pero me dañó el estómago. Oye, por cierto, ¿le podemos decir a mi papá que me estoy muriendo? ¡Oye, papá! ¡Papi! ¡Papá! Está tocando la trompeta. ¡Míralo, míralo! Oigan, ¿qué están haciendo aquí? ¿Tú con esos? ¡Morita, qué le estás haciendo? ¡Morita, qué le estás haciendo, papá! ¡Papá! ¡Mira, Timón! ¡Mira, Timón! ¡Mira! ¡Papi! Dime que, Pancho, ¿necesitas que hable el día de hoy? A ver, cuéntanos una historia muy larga. Por favor, que dure 10 minutos para acabar el video. Ah, bueno, listo. Se las voy a contar a la velocidad de la luz, ¿vale? Ok. Hay una vez una señora que estaba en un bosque y estaba en este bus que comencé a encontrar muchos animales. Estos animales comenzaron a hablar porque estos animales hablaban de cosas muy gigantescas como monstruos y montañas gigantes. En eso llegaron dos ovnis y se las llevaron. Les dijeron, ¡no buscan! Y cuando se los atujeron, estos se empezaron a discutir con los alienígenas y creo que se los habían discutido. Así que, Pancho, Timón, Timón, mira, estoy caminando sobre el agua, Timón. ¡Ay, no, Ale, acá va a ser el bug del agua! ¡Acaba a ser el bug del agua! ¡Morita, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Timón, voy al cielo, tranquilo! ¡Falta, salta, salta! ¡Me voy, hermano, me voy! ¡Acárate por acá! ¡Me voy! Oye, ¿qué hacemos con mi hermanita? Mi hermanita se fue con Dios. Oye, díjala, ya era su tiempo aquí en la tierra. Hay que dejarla que vaya con Diosito. Bueno, yo también quiero ir. ¡Adiós! ¡Adiós, ahorita! Oye, yo sí me fui muy lejos, ¿eh? ¡Ayuda! ¡Ayúdenme aquí! Yo me quedé en el limbo, hermano. Yo ya estoy muy arriba, ¿eh? En este momento estoy en el cielo. Pero cuando Morita diga un, dos, tres, voy a aparecer abajo. ¡Dilo, Morita! ¡Un, dos, tres! Oye, hermanita, ya que estamos aquí otra vez en la tierra, ¿qué vas a hacer? No. No te preocupes. Quiero regalarle a tu papá. Quiero regalarle a tu papá. ¿Estás segura? ¿Le va a gustar? Sí, yo creo que sí. Ok, vamos a regalarle. Eso es mi favorito. Ok, ok. ¡Papi! ¡Te queremos regalar algo! Ven aquí. Estoy haciendo meditación. Estoy aprendiendo a usar la telepatía. Oye, hermanita, vamos a meternos en la ladera. Ven, ven, ven. Vamos a meternos en la ladera. Ven, ven, ven. Entra, entra, entra. Entra, entra. Ya está, ya está. Metete, pero metete bien. Ya, ya, ya. Voy a cerrar, voy a cerrar. Oye, hermanita, estamos un poco... ¿Qué haces tomándote la leche? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no entiendo nada! ¡No comprendo nada! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Oye! 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 ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye, papi! Papi, ¿cuándo compramos un pez globo? Me tomé la lechita de aquí y mi hermano cerró la puerta. Y no puede salir a explotar a hacer popó y me quedé aquí. ¡Y poder hacer popó! ¡Hermenita, corre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira mi velocidad! ¡Uy, uy! ¡Qué chorizos! Oye, es hermano. Es hermano, tu corazoncita puede explotar. ¡Ay, se tomó mucho! ¡No pasa nada! ¡No! Oye, hermanita. Mi papá está reaccionando de una manera muy rara. Míralo. Míralo. A ver. Está actuando como un perro. Parece loco. ¿Se convirtió en perrito, papá? No lo sé, pero se ve bastante extraño. ¿Qué podemos hacer por él? Papá. Papá. ¿Qué te pasa? ¡Uy, uy, uy! Está volviendo a salir. ¡Sígueme! ¡Muaya, tenemos que ponernos a salvo! ¡Ven aquí, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Te sigo, te sigo. Hermenita, ven aquí. Sigue. Hay que ponernos a los y salvos. ¡Sube aquí! ¡Vamos al ventilador! ¡Al ventilador, al ventilador! ¡Ya llego! ¡Uah! ¡Sube, sube! ¡No, no tengo ventilador! ¡Acá! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Voy! ¡Estamos sanos y salvos! ¡Estamos sanos y salvos! Aquí no nos vas a hacer nada. ¡No están sanos y salvos de mí! ¡No están sanos y salvos de mí! ¡Aquí no nos vas a hacer nada, niño rata! ¡Aquí no llegas, tonto! ¡Oye, qué es lo que pasa! Oye, no, enciéndelo. Enciéndelo, por favor, enciéndelo. ¡Están seguros! Oye, por favor. Sí, enciéndelo. Oye, se está comiendo todo lo que ve mi papá. Se está tomando el cloro. ¿Qué está pasando? ¡Clop, clop, clop, clop! Oye, papi, vamos a hacer un test de loquera. ¿Cómo me llamo yo? ¡Ay, no, no me hagas esas preguntas, por favor! ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Tú te llamas Ale? No me... ¡Ari, Morita! ¡Morita! Oye, oye, ¿a qué gasolina? ¿A qué gasolina? Cuando yo veo gasolina, ¡me prendo! ¡Toma! ¡No! ¿Pero qué? ¡No, no te metas al fuego! ¡No te metas al fuego! ¡Me llevo, hermano! ¡Hermano! ¡Llamen a los pomperos! ¡Llamen a los pomperos! ¡A la piscina! ¡A la piscina! ¡A la piscina! ¡No, a la piscina, no! Que te bugueas y te vas volando. ¡No! Se metió. ¡Mi papá está corriendo! ¡En chumisos! Oye, mi papá está corriendo a máxima velocidad. ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Ay, no! La casa se está incendiando. No te voy a negar eso, ¿ah? ¿Cómo? La casa se incendia. ¿Pero dónde estás viendo eso? Desde arriba, mira. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué haces ahí? ¡No está haciendo calor! ¡No puede hacer tanto calor! ¡Me está recuerdo! ¡Me está incendiando la casa, chicos! ¡Ay, Dios! ¡Oye, papi! ¡No! ¡Papi! ¿Te das cuenta que se está incendiando la casa? Mira, me da igual si se incendia la casa. ¿Por qué te da igual? ¿Pero por qué? ¿Por qué ya? ¡Tengo mucho dinero para comprar más casas! ¡Tengo mucho dinero para seguir adoptando, hijo! Oye, papá, ¿qué estás haciendo en el saltarín mientras la cama? ¡La casa se incendia! ¡Ay, ya me da igual si se incendia la casa! ¡Es que no más, préstame ese auto! ¡No, no! ¡Pero qué chorizo! ¡Dame este auto! Escúchame, estás loquísimo, papá. Dame mi auto, que estás muy loquísimo. Dame. Dame mi auto. No te voy a dar ningún auto. El auto ya quedó para mí. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace este loco? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué hace el loco? ¡Vamos! ¡Ey, que está loca! ¡Vetele! Dame una pregunta. ¿Qué? ¿Dónde está tu hermana? Bueno, mi hermana está en el cielo. Mira, exactamente allá arriba. La estoy viendo. Ok, bracitos, activen la campanita. Suscríbanse para que mi papá deje de ser tan loco. ¿Qué? ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!